Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la agencia mexiquense de noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio, además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, la Cámara de Diputados con mayoría del partido Morena aprobó la llamada cobranza delegada. Para un trabajador, entre las opciones de crédito que le son ofrecidas, figuran los llamados créditos de nómina. Estos créditos, como su nombre lo refiere, son garantizados con el flujo de ingresos de su salario, que el trabajador desde luego percibe quincena a quincena, y hoy representan para la banca y sociedades financieras de objeto múltiple una parte importante de su cartera de clientes. Pero, ¿quién mejor para analizar y explicarnos a lo que equivaldría a embargar el salario promovido por Morena, que el maestro Carlos López Jones, de Tendencias Económico-Financieras, y a quien usted ya conoce? Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Te agradezco mucho, sí, a nuestra audiencia, que seguramente al menos tres o cuatro de cada diez que te están escuchando han garantizado con su salario el crédito de nómina. Y con esta iniciativa de Morena que sacaron adelante, ¿a qué se exponen? Bueno, aquí hay que señalar varias cosas. En el momento actual hay 4.5 millones de créditos de nómina ya otorgados. Si consideramos que el número de trabajadores en el IMSS son 20 millones, significa que uno de cada cinco trabajadores del IMSS podría tener uno de estos créditos. En el pasado han sido muy buenos los créditos de nómina, también hay que señalarlo, el crédito bien usado es muy bueno, pero de ambos lados han habido exageraciones, han habido abusos. Por parte de algunos bancos, pero sobre todo SOFOMES, estas sociedades de fomento limitado, lo que han hecho es que prestan a tasas muy elevadas. Hemos visto créditos de nómina con tasas por encima del 50%. Y por el lado de los bancos también hemos visto problemas importantes. También del lado del trabajador, bueno, no son unas santas palomitas, piden un crédito aquí, lo dejan de pagar, piden otro crédito acá, lo dejan de pagar y así nos lo vamos llevando. Sí, perdón, a final de cuentas estas sociedades son de los propios bancos, ¿no? Algunas son de los bancos, algunas son independientes y no lo vas a creer, pero hay diputados y senadores de Morena que son socios de algunas SOFOMES. Entonces, sí, al darse cuenta que había muchos trabajadores que no les pagaban a las SOFOMES, dijeron cómo resolvemos este problema. Y la solución a la que ellos llegaron es, bueno, pues que el patrón le reduzca al trabajador lo que el trabajador debe. Esto es, si yo gano diez mil pesos y debo un crédito de tres mil pesos mensuales, mi sueldo queda en siete mil pesos porque el patrón le va a pagar al banco lo que yo debo. Eso es, eso va en contra de la Constitución. Ahora bien, mira, pues en qué cabeza cabe hacer esto, pero además lo ganaron a final de cuentas, lo aprobaron esta iniciativa y bueno, pues ahora pasó a la Cámara de Diputados. ¿Qué está por ocurrir, Carlos? En la Cámara de Diputados ya se aprobó, ahora va a la de senadores y en caso de ser aprobada se pasaría al Ejecutivo para que el presidente la apruebe y se lleve a cabo. Evidentemente habrá muchos problemas. Por un lado, para los patrones es complicadísimo el retirarle parte del sueldo al trabajador, por un lado. Evidentemente, por otro lado, si alguna SOFOM recuerda o encuentra un trabajador que le debía dinero y habla con el patrón y le dice le tienes que rebajar el crédito actual y el crédito anterior que también me debía a mí, bueno, pues el trabajador en lugar de diez mil pesos se va a quedar con cuatro mil pesos y Dios no lo quiera y corren al trabajador. Bueno, pues primero hay que pagarle al banco lo que le debe el trabajador y ya después liquidas al trabajador con lo que le quede. Entonces el trabajador podría tener de una liquidación de cincuenta, sesenta mil pesos e irse a su casa con nada o hasta con una deuda. Entonces realmente es preocupante lo que está pasando. Válgame Dios. Ahora bien, Carlos, tú lo ponías en tu cuenta de red social en Twitter que también eventualmente algunas percepciones extraordinarias como el pago de Aguinaldo también sería objeto de embargo. Sí, por supuesto. Todo, todo lo que sea parte del sueldo sería parte del embargo, del embargo que llevaría a cabo el patrón y al trabajador ya solamente le quedaría un poquito. Y si te pones del lado del trabajador, se esclaviza porque entonces el trabajador no se puede cambiar de trabajo hasta que no haya terminado de pagar ese crédito. Regresamos a las tiendas de raya que la revolución mexicana abolió hace cien años. Es increíble lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Yo espero que hagan cambios o que de plano la manden a la congeladora porque creo que esto va en retroceso de las garantías que ha ganado el trabajador a lo largo de los años. Y más momentos en los cuales pues esta precariedad en los ingresos, la falta justamente de empleo formal, bueno, pues aún todavía pone más en riesgo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, mi querido Carlos. Así es. Y si me permites, dos recomendaciones para quienes nos están escuchando. Punto número uno, revisen sus cuentas personales, vean cuánto ganan al mes y siempre una regla de tres. Usted no puede deber más de una tercera parte de su sueldo. Si usted le está dedicando más de una tercera parte de su sueldo, se está sobreendeudando. Tenga mucho cuidado. Y la segunda recomendación, si usted ahorita tiene un crédito con una SOFOMO con un banco, vaya otro banco, vaya otra SOFOMO y dígale, oye, tengo este crédito de nómina, lo he estado pagando. Tú no me puedes dar un mejor crédito, no me puedes bajar la tasa para yo pagar menos. Le aseguro que va a encontrar una mejor tasa y un mejor banco si se acerca a un banco. Excelente consejo que seguramente está llegando a las conciencias y obviamente a la toma de decisiones de nuestra audiencia. Y también, obviamente, Carlos, quienes te escuchan, que son empresarios, el Banco de México hizo y presentó un informe sobre las llamadas economías regionales. ¿Qué están pidiendo los empresarios en estas cuatro zonas en las que clasifica el Banco de México, norte, sur, centro y centro-norte? ¿Qué están pidiendo para salir adelante? Fíjate que el centro del país se está convirtiendo en un lastre en esta recuperación económica. De acuerdo con la encuesta de Banco de México, el norte va muy bien. El centro-norte, lo que podríamos llamar el bajío, está luchando para salir adelante. Habrá que hablar ahorita en unos momentos de qué está pasando. Y el sur está recibiendo apoyos del gobierno, el turismo se está reactivando, la vacunación está dando buenos resultados. Pero el centro del país, de manera muy preocupante, se está estancando. Y lo que dicen, y Banco de México así lo reporta, es que la seguridad está siendo un problema ya muy importante para todo el centro del país. Pues nada menos por ello la razón, entre otras cosas, el día de hoy, con este colapso que provocaron los transportistas en las diversas entradas a la Ciudad de México. Pero, aparte de la seguridad, ¿cómo se encuentra el ánimo de los inversionistas en estas encuestas que tú revisas cotidianamente? Bueno, hay incertidumbre por la reforma eléctrica en todo el país. Esa es una situación que afecta a todo el país. En la encuesta que se hizo en Banco de México todavía no aparece, pero hay que tener cuidado en los próximos días por la nueva variante BA.2, que viene de Omicron. Esa variante BA.2 ya está pegando de manera muy importante en Europa. Ya hay los primeros casos en Estados Unidos. Se espera que en las próximas semanas afecte a Estados Unidos y evidentemente por la cercanía con México nos va a terminar afectando a nosotros. Es muy importante que la población tenga todas sus vacunas cuestas y no dejar de usar cubrebocas. Hay que cuidarnos mucho. Va a ser un tema complicado. Y bueno, sí se espera en los próximos meses que se reactive el turismo en la zona sur del país. Eso también hay que ser optimistas en esa parte. En la zona centro-norte, la guerra va a tener complicaciones por los altos precios del gas, que como tú sabes, se ocupan mucho en productos industriales y también el acero. Esta semana el acero está llegando a máximos históricos en Europa nuevamente. Entonces, bueno, vamos a ver presiones inflacionarias por la parte del acero, por la parte del gas y evidentemente por la parte de granos. Particularmente en esta recuperación del sector servicio también, hoy el INEGI dio a conocer el indicador oportuno, adelantado, económico. ¿Qué resultados arrojó, Carlos, este indicador el día de hoy? Pues vamos bien. Vamos bien. A febrero hubo un crecimiento interesante. Creo que tiene mucho que ver con que en enero, bueno, pues estábamos otra vez todo mundo en casa por Ómicron y demás. Entonces creo que hubo una buena base de comparación ahí. También hubo una buena base de comparación anual. No estamos creciendo como se esperaba. Yo creo que ya el consenso de todos los analistas trae un crecimiento de la economía para este año entre uno y medio y dos por ciento, esperando a ver cómo nos puede llegar a afectar la invasión de Rusia a Ucrania, qué tanto puede crecer la inflación y evidentemente lo que pase este jueves con Banco de México que podría subir su tasa de interés. Sí, finalmente, mi querido Carlos, en razón del incremento que hemos tenido recientemente en los precios, que ya no se reduce a un puñado de bienes, sino que es algo más sistémico, justamente en servicios, cuando mencionabas esta recuperación, pues también se está recuperando, pero hacia la alza de precios, el alojamiento temporal, servicios de entretenimiento, servicios de turismo. Este fin de semana fue prueba de ello. Muchos consumidores enfrentaron alzas de precios. Muchas alzas de precios en servicios. Es una buena recuperación, es una mala noticia, pero bueno, evidentemente todo esto trae consigo el poder volver a crecer en el sector turismo. Habrá que ver cómo nos ve el turista internacional en las próximas semanas, sobre todo el tema de los Spring Breaks. Habrá que ver si volvemos a llenar Cancún, sobre todo después de los lamentables acontecimientos de inseguridad que ha sufrido la Riviera Maya en los últimos meses. Esperemos que sea una buena temporada de Spring Breakers, esperemos que sea un buen verano y que el porcentaje de alojamiento en México, la ocupación hotelera, aumente por encima del 60, 65%. Recordar que las ciudades como la sea en México cerraron el año pasado en 40%. Entonces, ojalá que este sea un buen año porque el sector turismo, pues son 10 millones de familias mexicanas las que viven de ese sector. Vaya, Carlos. Pues aquí seguiremos dándole puntual seguimiento a la evolución justamente de esta recuperación. De la mano contigo, mi querido Carlos. Muchísimas gracias, Raimundo. Como siempre, a tus órdenes. Gracias. Muy buenas noches, mi querido Carlos. Hasta la próxima. Bueno, pues como ve, es muy posible que en la Cámara de Senadores o en la propia Presidencia sea rechazada esta propuesta de Morena para embargar salarios. Y sobre todo, bueno, cuando provienen de la nómina, del salario que usted percibe. Como también, desde luego, escuchamos la condición en que las economías regionales siguen enfrentando la crisis en la voz autorizada del maestro Carlos López Llón. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.